... ... ... ... Sando COVID-TV a esta hora, dime a todos vamos a escuchar las declaraciones del director de Codevida Francisco Valencia que se pronuncia luego de este encuentro que tuvieron con el viceministro de salud. Escuchemos. Quien escuchó cada uno de los planteamientos de las personas y las condiciones de salud y organizaciones que están presentes aquí, a mi forma de ver, el viceministro de Salud da a entender que el gobierno no tiene la capacidad de respuesta ante la magnitud del problema que está pasando Venezuela en el tema de medicamentos e insumos y situación hospitalaria. Solamente con la situación de malaria tienen serias dificultades. Le hemos manifestado al viceministro, personalmente yo, que existen mecanismos como la Organización Panamericana de la Salud, que hay países dispuestos a aportar fondos al fondo de emergencia para poder aliviar esta situación de inmediata. La respuesta concreta, no hay respuesta concreta. Nosotros hemos exigido que en las próximas 24 horas haya una respuesta por parte del ministro de las acciones que van a ejercer ante esta situación. En el área del trasplante hemos denunciado que en el mes de marzo la Organización Panamericana de la Salud anunció la llegada de 300.000 pastillas de uno de los inmunosupresores y hasta el día de hoy no han sido despachadas. Están represadas o desaparecidas en el Ministerio de Salud o el Seguro Social. Aquí, señores, el gobierno tiene que entender, como se lo hemos dicho, que no tiene la capacidad de respuesta. Nada tiene que aceptar esta cooperación internacional. Ellos saben que la situación es compleja y lo han dicho. La situación escapa de las manos. No podemos pasar un día más sin los medicamentos y esperamos que entiendan la magnitud y el daño que se le está haciendo a la población. Y a estas mismas personas que llegaron hoy aquí, podemos hacerlo las veces que sea necesario para exigir el derecho a la vida que nos corresponde. Esperamos que en las próximas 24 horas tengamos una respuesta o una llamada del ministro con respuestas concretas, fechas. Aquí hay mecanismo. Aquí no se puede justificar que países o instituciones están bloqueando la llegada de medicamentos porque aquí hay instituciones que pueden traer medicamentos de forma inmediata. No sé si tú quieras agregar. No recibió al viceministro y no al propio ministro de salud. ¿Qué va a aceptar la ayuda internacional y por otra parte de no lograr estos compromisos con el Ministerio de Salud? ¿Qué va a pasar? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Qué no estaba presentada el Ministro de Salud? El Ministerio está haciendo acciones con la Organización Panamericana de la Salud a través del Fondo de Emergencia. Parte de la deuda que tenía el gobierno con la OPS fue cancelada. Pero el gobierno tiene que entender que no hace falta que ellos saquen dinero si no lo tienen. Hay países que han manifestado aportar al Fondo de Emergencia. Y para eso es necesario que el gobierno lo permita. Seamos sensatos y se lo dijimos al viceministro que la gente está muriendo. Nada cuesta entender y permitir que todos estos fondos, que sabemos que el único canal viable ahorita, rápido, de implementación para aliviar la situación de emergencia, es la OPS, es la única. Pero hay países que quieren aportar este fondo. Entonces no se justifica que si el gobierno canceló parte de los 18 millones de dólares, que si se ponen a ver 18 millones de dólares no es nada para un gobierno que es un petrolero, un gobierno que compra armas, bueno, que aporte para las personas que necesitan la vida, que necesitan los medicamentos. Bueno, no cancele, pero permita que países, amigos, aporten a este fondo, que están interesados en aportar y aliviar la situación de emergencia humanitaria. ¿Y usted que esto es si lo acepta el gobierno? Porque ya han manifestado su negativa de no acceder. ¿Cuánto tiempo van a empezar? Bueno, 24 horas le hemos dado de plazo al viceministro. Esperemos que en las próximas 24 horas, ellos tienen los teléfonos, tienen los contactos, saben quiénes somos. Bueno, tienen que acceder. Si no de aquí vamos a tener que vivir, o si no vamos a tener que ir a Miraflores, que el que tiene que dar respuesta es el presidente de la República. Lo que sí vamos a hacer, así es lo que vamos a hacer, lo que sí vamos a hacer, es que no vamos a desmayar día y noche hasta tengamos respuesta. Basta, basta. El gobierno tiene la solución en sus manos, es que es tan sencillo. Ahí están los mecanismos de cooperación internacional que han sido ofrecidos. No se puede justificar un día más de no hacerlo. Es inhumano. Cualquier ser humano puede comprender el dolor de las personas. El ministro se lo dije, usted me está diciendo ahorita que no tiene la capacidad. Bueno, active los mecanismos como lo está haciendo, pero de forma masiva. Si no tiene los fondos, acuda a los países amigos que han manifestado a aportar estos fondos. Vamos a escuchar las declaraciones también de Eduardo Flanco, quien es dirigente de mano amiga de esta ONG de Derecho Humanos. Escuchemos parte de este reclamo que ellos realizan hoy. Mi nombre es Eduardo Franco, soy el presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida Mavic, del Estado de Carabobo y representante de la red venezolana Gente Positiva. Entre las cosas que hablamos con el ministro, le dimos 24 horas para dar respuesta. Como lo digo, el ministro no se encontraba en las instalaciones, que por eso no nos atendió. Por lo tanto, también le dimos 24 horas para una cita, para que nos dé una cita para lo que es el ministro nos dé una reunión, para terminar de concretar cuándo y a qué hora y qué fecha llegan los medicamentos a Venezuela. Ellos reconocen que no tienen la capacidad para poder atender la gran emergencia que tienen. Sin embargo, tampoco ni ayudan ni se dejan ayudar. Tiene 24 horas para dar respuesta. Si no, de lo contrario, iremos a Miraflores, con el presidente, que es el responsable de todas las muertes que sucedan en Venezuela y que están sucediendo por falta de medicamentos antirretrovirales. Le reitero la pregunta, señor Franco. El gobierno ha dicho que no está dispuesto a aceptar una ayuda internacional en cuanto a medicamentos en este momento. ¿Usted cree que esta vez sí accedan a esa posibilidad? Aún no sabemos si lo va a aceptar o no. Lo cierto, fue una respuesta, todas realmente fueron evasivas. No han una conclusión a lo que ellos van a hacer. Simplemente nos dieron que en 24 horas nos decían qué es lo que va a pasar con todas estas personas que están aquí hoy y las que no están tomando medicamentos en Venezuela. Pero tiene 24 horas, señor ministro, para darle la cara. Qué lamentable es que usted no esté ahí sabiendo desde hace ya 15 días que hoy veníamos para acá. Mire, yo quiero agregar algo. Es insólito que el Ministerio de Salud no esté pidiendo las estadísticas de las personas afectadas. Bueno, pero ¿quién tiene que llevar las estadísticas a las personas afectadas? ¿Quién lleva el programa de VIH en Venezuela? El Ministerio de Salud. ¿Quién lleva las estadísticas de los trasplantados, las personas con Parkinson, además condiciones de salud, hemofilia, etcétera? El Seguro Social las tiene, señores. No pidan cifras que ustedes las tienen. Las cifras son que hay muchos muertos. Esas son las cifras que nosotros tenemos, los muertos y el daño que se les está causando a la población. Actúen, dejen el orgullo y permitan que la cooperación internacional sea más grande, que se extienda para todas las condiciones de salud. permitan que los países que han manifestado su voluntad de ayudar aporten a ese fondo de emergencia. Es la única alternativa. Y que no son una exageración cuando damos una cifra de cantidad de personas muertas. Como se lo dije al viceministro, vaya usted a cualquier estado del país y le garantizo que vaya al mío. Cualquier día que usted escoja y le digo en qué parte falleció, quién y de qué. ¿Quién le respondió? ¿Aceptó esa propuesta? No la aceptó. ¿Y qué le dijo? No la aceptó. Lo que dijo es que había que sincerar las datas, que había que sincerar. La tenemos, la tenemos. Y por eso fue que le dije, vaya cuando usted quiera, a cualquier estado del país, con cualquiera de las organizaciones, que le podamos dar con fe, todas las personas que hay, todas las personas que mueren día a día, que están. Y ellas tienen. Nosotros no podemos ahorita pensar, vamos a ver quién hay y quién no hay. Eso lo destruyeron ellos. Ellos tienen que darle solución. No se puede permitir una muerte más en Venezuela por falta de medicamentos. No se puede. En la semana pasada que sostuvieron con los pacientes de acromegalia, el viceministro hablaba de que esto era producto de la guerra económica y del bloqueo internacional. ¿Volvieron a poner esto como excusa? Fíjense que esta vez no hubo excusa. Hubo manifestación de que algunos medicamentos para la malaria fueron retenidos en Colombia y el avión que venía con el suministro de diálisis, cuando hubo la crisis de diálisis, fue retenido en Panamá supuestamente por avería de un avión, pero ellos dicen que no fue avería del avión, sino saboteo. Miren, aquí el único saboteo es el propio gobierno, que le está haciendo a las personas con condiciones de salud crónica. Ellos tienen y saben y comprenden que la única solución a este drama que se está viviendo es la cooperación. Ojalá, ojalá, viceministro y ministro, que usted está viendo en este momento, y sabemos que usted está aquí, sabemos que usted está aquí, ojalá que usted se sincere y el presidente de la república permita la cooperación internacional. Cada muerte, cada daño que se le está causando a la población, ustedes son los responsables nacional e internacionalmente. Escuchaban las declaraciones de Francisco Valencia, director de Codevida. Ya él ha indicado entonces que van a esperar un plazo de 24 horas para tener respuesta por parte de estos directivos de seguridad. Ha asegurado que el ministro de Salud no se acercó a hablar con estos delegados. Sin embargo, en 24 horas ellos esperan que se solucione también este problema de medicamentos. Aseguran que desde la Organización Panamericana de la Salud se puede dotar de medicamentos e insumos a estos ciudadanos para poder atender su crisis inmediata, como ellos lo han asegurado, una crisis humanitaria que ha ocasionado muertes en el país. Es parte de la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPIT. Gracias. 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 Gracias.